Paul Stanley no quiere ver ni en pintura a Mario Besares, o al menos eso parece. Hace unos días, Mayito visitó el programa Hoy, en el que Paul es conductor, pero cuando Besares apareció, de él no se vieron ni sus luces. Recordemos que Mario fue señalado como sospechoso en el caso de su padre, el conductor Paco Stanley. Besares será parte de la segunda temporada de la Casa de los Famosos México, por ello fue a Hoy. Ante esto, había expectativas sobre cómo sería su encuentro con Paul, pero la audiencia se quedó con las ganas, pues esto no ocurrió. No pude entablar una conversación con él. Tú sabes cómo son las transmisiones en vivo que son de quítate y ponte y entrevista y adiós. No tuve la oportunidad de verlo, pero le dejo un gran abrazo. Según Besares, no se pudo concretar el encuentro con el hijo de Paco Stanley, debido a que su presencia en el programa fue algo rápido. No lo pude ver porque estaba en otras cosas, pero le dejo un gran abrazo. Sin embargo, en la cuenta de Instagram Chamonic, dedicada a los espectáculos, circula un video en el que aparece Paul Stanley a bordo de su coche, saliendo de Televisa antes de que terminara el programa hoy. ¿Qué opinan? ¿Creen que Paul Stanley se fue del programa para no toparse con Mario Besares? ¿Qué opinan? ¡Gracias!